Hola, buenas gente, pues aquí continuamos con la parte 22 Y bueno, continuamos en la mazmorra de la isla de las ruinas Ya nos quedan muy pocos, señores Así que no queda otra más que continuar Ahora con el martillo podremos abrir este tipo de interruptores Bueno, y los esqueletos tocahuevos que hemos visto por el camino Pues digamos que ahora nos lo pasamos por el forrillo Esto es lo más gracioso del martillo, de verdad ¡Wiii! ¡A volar! ¡Chuu! ¡Pum! Bueno, ahora podremos matar a estos bichos Ahí dándoles la vuelta Pues por eso os digo que el martillo es la arma más cheta Que yo considere, claro Porque es que es increíble O sea, rango, daño y encima en área Es perfecto Vale, ahora con el martillo podremos pasar por esta zona Y aprovecho para decir Bueno, no sé si lo he dicho Como he ido tan rápido a hacer todo Es posiblemente Una vez me pase esta Esta mazmorra, ¿vale? La de la isla de las ruinas Eh, hay que volver otra vez Digamos, a fusionar los materiales y tal Y hay que volver a repetir el El templo del rey del mar Para que no se me alarguen muchas partes Posiblemente coja Y lo... Esa parte Me la pase sin... Sin grabar Porque es lo mismo que la anterior La anterior forma de conseguir la cuarta carta náutica Pues la misma forma Exactamente la misma sala es donde hay que ir Vale, aquí no tengo llave, ¿no? Vale Necesito la llave para cambiarle Eh... La altura de... Del agua de esta sala Y ahora con el martillo ¡Hala! Los esqueletos antes eran un problema Pues ahora Son como un pedito Un pedo de esos ninja Que los notas pero luego se van Por lo mismo Por eso me encanta el martillo Es que me encanta ¡Ay, señor! ¡Ay! Ahora dándole a los interruptores ¿Qué tenía que pasar aquí? ¡Ah, vale! Se mueve esto Vale, vale ¡Uh! Pinchos, pinchos, pinchos everywhere Ahora una plataforma Vale, me parece que... Sí, está en la parte de la que... Sí Hay que estar atento A darle a todos los interruptores Ahí ¿Veis? Es que me encanta el martillo Es que es mi arma preferida Y encima El jefe con el que me voy a enfrentar ahora Es... Es necesario derrotarlo con... Con el martillo Y está... Es que está guapísimo ¡Ahí va! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué manera de perder el tiempo! Y esas grilladas everywhere Del celda Yo no sé cómo se lo montan Que en cada celda está lo mismo En el plan de los bordecitos Te caes O sea, se supone que ahí debería... Debería haberse subido a la plataforma perfectamente A ver, aquí hay un par de cofres Joder, es que es en el momento de grabar para que me pique la nariz, el ojo No faltaría el pelo Aunque por comentar seguramente ahora de reflejo me pique No el pelo, la cabeza obviamente Es muy difícil, ¿eh? Intentar controlar el personaje Al mismo tiempo que me rasco la nariz ¡Ay! A la masa, a la, se me cago en la leche Vale, esto es un atajo, obviamente Ya está Y ahora la ceja Tengo el completo, señores Tengo el completo Vale, es verdad que no me acordaba Que tengo ahora la llave Puedo abrir esta puerta Puertas everywhere Ahí estamos Ahora con esto podremos cambiar la marea, ¿vale? Subirla o bajarla Es muy importante en esta mazmorra Ahora para si queremos llegar hasta donde la sala del jefe No pasa nada porque pasemos por encima, ¿vale? No bloquean ni nada ¡Hostia! Los puples de las baldosas Esto, esto me encanta Mira ¡Pum! Me encanta Es que me encanta Además hay tres puples de estos en esta mazmorra El último es el más difícil de todos Básicamente porque hay que copiar las baldosas que están en un sitio Y es necesario que subamos la marea Para llegar a dicho puple Ahora con el arco Apuntando Ahí Apuntando a esto y subiendo la marea Como es obvio la marea subirá el tronco de pinchos ese Y podremos pasar al otro lado Ahí está Pues a ver, ahora hay que jugar bastante con esto Vale No, espera Voy ahí Ahora Así A ver, está todo controlado Vale, señores No pasa nada Ahí Ahora en cada esquina Así digamos que se hace lo más fácil Siempre hay que girarlos desde dentro para afuera Vale Ahora se habrá bajado la puerta Y desde aquí podremos apuntar a esto Ahí está Ya te digo que Bueno, ya os digo que el último puple es el más difícil Los demás es en el plan de que te lo coordinas bien Y no hay ningún problema Mancos everywhere A ver si me da Va, hombre Quiero flechas Jo Pues ahora que lo pienso Menos Hostia, espera Voy a subir un momento Que he visto antes ahí Un pasillo sospechoso Vale, nada Eh Menos mal que me compré El carcaz Porque desde luego Sin el carcaz Me hubiera quedado sin flechas Mil veces Vale Aquí se supone que hay que hacer un puble A ver si me da esto Una pista o algo Boom, boom, boom Esto me recuerda A lo de los patapuns Además lo mismo Un ojo y tal Hay más cofres Joder, macho No eres de mucha ayuda A ver Es que esto Voy a girarlo todo Ahí estamos A ver Ahora ahí Y ahora Ahí Ahí estamos Mancos everywhere Mancos everywhere La verdad es que estos publes Con el martillo Se me dan de puta madre Y me encantan O sea La verdad es que es uno de esos publes Que dices Hostia puta Pa, 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 pa Ta, 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 ta Vale, hay que copiar este puble, ¿vale? Voy a hacer A ver Voy a hacer aquí una chapuza, ¿vale? Supongamos que Esto es el cuadrado, ¿vale? Vamos a ver Ahí 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 Y ahí Y aquí X X X Y X Bueno, más o menos Me guío yo Bueno, me da la sensación De que me voy a perder Bueno, que sea lo que digo Es que al menos Hay que intentarlo Los apuntes Al menos hay que intentarlos Vale, no Eh Uberan Para girarlo Porque hay que disparar la flecha hacia abajo Ahí está Ahí estamos La verdad es que De cierta forma Lo he copiado bien Es que Joder Es que con el ratón Es imposible hacer una X Vale A ver Que sea lo que Dios quiera A ver Este era X X A ver Ahí estamos Esto era X Eso era así Eso era así A ver Allí A ver Aquí Sí Me he fijado que me he equivocado Ahí estamos Fácil Yo me acuerdo Que aquí me atasqué Un poquito Porque claro Iba 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 Mujambo Vale Y digamos Que no me di cuenta De dicha De dicho Púble que había ahí abajo Bueno Como se diría Un esquema Algo así Ahora bajamos la corriente Si no No podremos pasar por la puerta Así que con un poquito Vale Vale Si ahora me acabo de dar cuenta El templo de los vientos El pulpo Vale No sé si os acordáis Que era Por el escenario Básicamente Era muy 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 lagoso Pues es que Este Exactamente El golem De aquí No me acordaba Que también Lo Lo era Y bastante Pero eso sí Es divertido Voy a coger el cofre Joder Como para ver Me he dejado esta llave Me corto los huevos Ahora vamos a ver Si me tiran más flechas Eso sí Necesitaré vender Un poco Un par de Recursos O sea Tesoros y tal Porque necesito Comprar dos corazones más Y no sé yo Si me va a dar tiempo Bueno Más que tiempo El dinero Tesoros me han tocado Bastantes Puedo vender también Si eso Piezas de barco Ya que la verdad Es que Se me ha sobrado O sea Aparte de los cuatro Los cuatro corazones Que tiene el barco No he conseguido Ninguno más Y sobrado Y va Ahora básicamente Lo que hay que hacer Es rebotar Una y otra vez La piedra Para conseguir La llave del jefe Muy sencillo Mancos everywhere Además es extraño O sea Tú haces botar La piedra Que se supone Que al caer Al suelo Tendría que hacer Caput Pues no Pero tú la chocas Con otra piedra Y es caput Ay señor Aunque yo no sé Para qué utilizo El razonamiento En los videojuegos Si es lo que menos Hay que hacer Vale Ahora esta llave Más yo me acuerdo Que fui todo Todo Rambo Para adelante Y luego me di cuenta Que tenía que Voler para atrás Aquí además A ver Vamos a dejar Ahí la llave Ahí estamos Sí señor Es que Este Joder El martillo Es la leche Mancos everywhere Eso sí que hay que admitir Que el jefe Con el que me voy a enfrentar Ahora Aparte de chungo Que es más chungo Que el jefe Final en sí Vale Está Pero guapísimo Está súper currado La verdad Ahí Yo les doy Un 10 Y como siempre Un poquito de congestión Me cago en la leche Ay No estoy muy seguro Pero No nos No nos Morimos Por verificar La Jarr Ahí está Vale No hay ningún cofre En un nivel Ni el otro Ya de paso Aprovechamos Y miramos Los dos Bueno Bueno Ahora que todo Que sea lo que Dios quiera El jefe De por sí Es fácil ¿Vale? Creo que me pegué Media hora Peleando por él Con él O sea Por él Media hora Peleando Por él Con su corazón De piedra Me peleándome Con él Y sinceramente No me mato Pero veis Tal como es el escenario Y el Hijo puti Lanzando ataques Y pollas Esto va a parecer Vamos Y ya ni cuento La música del juego Seguramente se raye Dios Toma 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 No le he podido dar Vale Por Dios Corre Forrest Ahí vamos a pasar Entre sus piernecitas Ahí está Para que nos pierda Un poco de vista Básicamente Lo que hay que hacer Es darle con el martillo Las partes Estas Para rompérselas Eso sí Hay que romperlo Completamente Para que se desmonte Pero digamos Que lo más difícil Es Una vez Roto todo Digamos Las piezas Que tiene la cabeza Que hay que subirse Encima de su cabeza Y eso no es que sea Totalmente fácil Venga Toma 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 Una de golpe Mierda Yeah Podemos La verdad es que Mira que es Bastante sencillo Saber Donde hay que darle Y tal Pues a mi me costó Me costó rato Entenderlo Bueno Hombre Las del frente Era bastante fácil El problema Estaba en las Las que tenía En la espalda Que no sabía Que tenía que Que distraer Bueno Distraerlo Pasar entre sus patitas Para que no Para que me perdiera Un rato de vista Mierda Corre Fores Que nos va a hacer El Legolas Venga Venga Que me queda menos Venga La cabeza Ahí Mira eso Me falta la patita Ya está Ahora hay que darle Todos los interruptores Que tiene delante El problema Va a ser Esto Las flechas Y todo Déjame subirme A la plataforma Cabrón Ahí Ponte delante Ahí estamos Pum Desmontado Voy a cargarle El martillo Porque necesito Volar ¿Será cabrón? ¡Hija! Mira lo que ha caído Encima de él Ahora básicamente Lo que hay que hacer Es caer encima de él ¿Vale? Y spamear Como un loco Toma 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 Que nos dispara Bien He podido darle Toma Toma La verdad es que Una vez sabes Lo que tienes que hacer Es bastante fácil Toma 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 Y ahora Como de costumbre Nos dará Dos minutos más Si es que Si es que Hasta el final De los bichos Se repiten Dios Que juego Bueno, si este vídeo lo omitimos Lo censuramos No, que contiene copyright Contiene las arenas del copyright La verdad es que este efecto mola Bueno, hemos conseguido más tiempo para fapearlos A ver, corazón más Con lo que hubiera molado es que hubiera sido un hueco Y en plan de tirándose ahí Y como de costura en el link chillando Sabéis que estáis ante mutuo El rey del esplendoroso reino Kubu Kuble O como se ve Solo el verdadero Ere puede ir acompañado de los tres espíritus Del rey del mar Por no hablar del hecho de que habéis derrotado A esa horrible bestia Estoy al corriente de cuál es vuestra noble empresa Uy, somos mercenarios Y bueno, ahora nos da el tercer material Ahora hay que ir raudos a Zahuz Zahuz o Zahuz o como se llamase El tío de los tatuajes, el que me gusta Es que tal como está diseñado el personaje Me mola, tío Bueno, ahora hay que volver al barco con Nineveh Así que hay que volver a patearse toda la isla Bueno, di que gracias a los atajos que se han ido abriendo y tal Pues digamos que ahora nos va a costar menos Y bueno, con el martillo para matar a los esqueletos ya ni os cuento Pero bueno, posiblemente la parte siguiente sea ya la última, ¿vale? Dependiendo de lo que me cueste el jefe Porque la verdad es que, aparte de que la guía, la de Dios Es un jefe que hace falta muchas pijadas ¿Cómo que pijadas? Pues que hay que dispararle en un sitio específico Para que caiga otra vez abajo Eh, volverle a darle Vuelve a subir para arriba Vuelve a repetir la misma tontería una vez Y otra vez Y otra vez Y así un par de veces Y luego que el hijo puti no se rinde Y es en el plan, digamos, que te pegas medio año con él peleando En un escenario detrás de otro Algo muy típico en los malos de los celdas Digamos que en vez de tener ocho transformaciones o diez Tiene... Tiene un par A ver, ahora vamos a ir al... Al noroeste Este, perdón O este Joder, no me acuerdo nunca Al noroeste, eso Vamos a ir aquí A ver, la N al revés Siempre se me olvida No sé cómo me lo monto A ver Menú Pizarra Ahí estamos No sé cómo ha atinado Soy el puto amo TRIKI 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 MONAMIM Bueno Ahora hay que marcar rumbo a la isla de Zaus El herrero que nos forjará la espada del más allá Con la que podremos dañar a los espíritus o espectros de... El templo del rey del mar Uy, hostia Ya ni me acordaba De que salían bichos Joder, tanto tiempo metido en islas y tal Y por esto mismo, chicos Os aconsejo que hagáis el patrón dorado Además no os cuesta nada Lo podéis hacer en un momento En un momento escuchando música O cualquier tontería Y os ahorraréis mucha caminata O sea Y cuando digo mucha Es mucha, ¿eh? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Oh, no! La rebelión de las gallinas TIRIRIR Link, al fin has hallado los tres materiales puros Yes, baby ¿Poco me sorprende? Pues solo eres el héroe elegido por el rey del mar Ahora, entrégame, entrégame los materiales Sí Nombres impronunciables Nunca había visto tan espléndidos materiales Con ellos podré forjar la magnífica La magnífica de las espadas He leído bien Esto me pasa también por poner voces raras Y hacer gilipollas Básicamente me confundo a mí mismo en leer O sea, sí, soy tonto Sí, ahora hay que Dejar que el pobre se tome su tiempo Ahora hay que volver a Con Ninevec Que por cierto, nos enteraremos de Un poquito más la historia que hay entre él y Yolen La pirata que Siempre nos está siguiendo Esta es una carta que nos reta, ¿vale? Nos dice que se quiere enfrentar a nosotros Tal, Pascual Y nosotros como tontos Aceptamos 10 Oye, que X más perfecta me salió Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Oye, como le da el nitro el tío Yes Ah, nos enteraremos de que le hizo Lirbeck a Yolen El muy cabrón le robó Dios santo Hostia Vale Qué asco, joder ¿Por qué se peticó que esto no de ahí tiene que salir metralla? Vamos, pues Eso sí, se me ha quedado relajada la garganta Lol No me estoy enterando de nada Menos mal que sé lo que tengo que hacer Bueno, a ver Qué ruta sigue Yolen Bueno, vamos a dejar que ande Tira para arriba, ¿verdad? Pues no me queda otra más que Interceptarme con ella Bueno, yo comento Que si no me da tiempo La verdad es que me quedan 3 minutos Como máximo De grabación Así que si no me da tiempo A hacer, digamos, el duelo con Yolen Volver otra vez a la isla Coger la espada Llevarle la espada al viejo Para que nos dé la empuñadura Y fusionarla y tal Directamente, digamos, que haré Saltaré, ¿vale? O sea, más que nada Es para que Solo me ocupe una parte más Es que también Joder, estoy un poquito harto ya 24 partes Bueno, 21 Bueno, 22 partes Me parece que me ha ocupado esta Esta guía Pero, básicamente Por culpa de tener que volver A repetir lo mismo Una y otra vez El castillo Es decir, el templo Del rey del mar Y Bueno, y las caminatas Bueno, las caminatas Las Los viajes en barco Eso sí Ahora Yolen Estará más OP, ¿vale? Vaya, pues Antes tenía que dispararme O sea, ahora mismo No va a ser igual De fácil derrotarla ¿Vale? Nos va a costar más Eso sí Se le derrota De la misma forma Ah, la primera La cara La verdad es que Me ha pillado ahí Que no he podido maniobrar A ver, me voy a deshacer De los De los barriles ¡Wep! Aun teniendo la espada De... O sea, el espíritu Del valor Nos va a costar Las mismas veces, ¿eh? Yo, aviso Por si acaso Ahí está Venga Venga Toma Ahora hay que derrotarla Otra vez Al menos la tía Hay que decir Que es persistente Venga, tiparraca Tírate Tírate Ahí Toma A veces hace falta Que la provoquemos Un poquito La verdad es que Menudo cabrón Le robó Le robó el corazón Y los tesoros Típica de un héroe Digamos que supongo Que esta historia No la querían dejar Por ahí Suelta Y dijeron Pues venga En el último momento La ponemos de relleno Esto es un relleno Claro, tú le robas Y te parece raro De que te persiga Y quiera matarte Ay, señor Bueno, volvemos otra vez A la isla Bueno, la verdad es que Aunque se alargue un poquito Ay ¿Qué iba a decir? Aunque se alargue un poquito Lo voy a poner Porque es que si no Aunque es sencillo Los pasos que hay que hacer Antes de Bueno, para completar La espada del más allá Pero por si acaso Yo lo grabo Que nunca se sabe Que cuando uno se pasea Por ahí Para saber Por ejemplo Para saber lo de los cristales Secretos Y tal De este juego Digamos que me pateé Mil sitios Y había cada pregunta Que era en el plan Pero tío A ver A ver Algunas de ellas Eran Obvias ¿Vale? Simplemente Simplemente obvias Pues la gente Las seguía preguntando Por lo cual yo Por si acaso Lo grabo Que nunca se sabe Porque hay mucho Despistadillo Por ahí A la que tampoco Si estáis utilizando Esto como guía O como Simplemente Para pasarlo Bien Y entreteneros Un rato Por lo cual Yo por si acaso Lo completo Totalmente Y así Me quedo Tranquilo Dios santo Es guapísima La espada Es que Y ahora nos da Así la espada Y la empuñadura Si básicamente Hay que volver Ahora Al pueblo Merkai ¿Vale? Y Darle la espada Al viejo Nos la fusionará Y nos dirá Que partamos Hacia nuestro Suicidio Digamos Al templo Del rey Dermar A matar Es que la verdad Es que no sé Que decir Que bicho es ese Es un pulpo dorado Chungo raro A ver Carta náutica Porque no me acuerdo De De como era Vale Si una X Bueno una X Cerrada por abajo A ver Pizarra Menú Pizarra Ahí estamos Esta parte Se va a alargar Un poquito Pero prefiero Completarlo Y así me quedo Más tranquilo A ver A ver Y de paso Aprovecharé Para Para Comprar El corazón Que me falta Que no lo compré Anteriormente Aunque bueno Pero también Da igual Los corazones Que tenga Porque la verdad Es que El malo O sea El jefe De por sí El jefe Final de este juego Y eso Que se supone Que este juego Está centrado más En los enemigos Vale Entre los dos juegos De la DS Es casi como El Shishos y el Edge Este juego Está más centrado En En los bichos De las mazmorras Y tal Porque se nota Que es que son Más complicados Ahí estamos Comprarte el corazón Yes Ahora vamos a mirar Un momento Que potas tengo Que sí Que me parece muy bien Coño Quita Quita bicha Que eres una bicha Que no tengo tiempo Para perder el tiempo A ver Una pota dorada Y una roja Voy a tomarme la Voy a tomarme la roja Y voy a comprar Una morada Por sí las moscas Más que nada Aunque tengo que decir Que en la primera vez Cuando jugué Esto tenía muchos Más corazones Creo que me llegaban Por aquí Porque me dediqué Pues eso A explorar Y tal No como aquí Que he hecho Lo primero que he hecho Ha sido pasarme el juego Porque así A primera Es que me acuerde Me falta el corazón Del Del tipo Que le dimos Las ropas invisibles El corazón Que se compra Del tío Que De Terry Una vez le compras Si eres cliente Te aparece Durante 6 días Te aparece Por los mares Un tipo Que hace liquidación Vale Y lo que vende Es en el plan Un corazón Por 250 2.500 2.500 Rupias Y un par De tesoros Así a primeras Me he olvidado De ese también Joder Bien hecho Ahora debes Mantenerlo a salvo Solo con él Ya podrás formar La espada Del más allá Link Trae aquí El reloj espectral Ay señor La verdad es que Este juego tiene Unos puntazos Que están bastante bien Fusion Yeah Ahí está Está guapísima La espada La verdad que La forma que tiene La verdad es que Nos tropea un poquito Tener el espíritu Del poder Con esa espada Pero por lo demás Está muy guapa Toma ya Que estilazo Tiene Link Si señor Lo has conseguido Tienes la espada Del más allá Genial tío Sí Que por cierto Menuda mierda De jefe Hay que Todo hay que decirlo Sí Yo también confío En mí mismo Bueno señores Corto aquí Vale Aprovecho Para decir Bueno ya lo he dicho Anteriormente Pero por si acaso Para que nadie Se pierda Un poquito Y tal Ahora digamos Que apareceré En la última planta Para el templo Del rey del mar Para que esto Digamos No se me alargue En dos partes más Sino en una más Que es lo único Que quiero Así que Volveremos otra vez A la sala Donde se consiguió La cuarta Carta náutica O sea hay que volver A subir otra vez Las plantas Del templo Del rey del mar Utilizando el teleport Amarillo Y subiendo un par De plantas Y saltando un poco Un par de obstáculos Llegaréis enseguida Además lo notaréis Porque nada más Meteros a la sala Aparecerán tres guardianes Vale Así que nada Corto aquí Ya sabéis Si os ha gustado Comentar Suscribiros Y esas cosas Nos vemos gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!